La mañana con 17 minutos, temperatura de 27 grados, cambiamos radicalmente de tema porque vamos a hablar de algo que tiene muchos mitos, pero por sobre todo, más verdades. Totalmente, porque hablar de los tatuajes, hablar del tinte sobre la piel, bueno, hoy por hoy de a poquito está dejando de ser tanto tabú, de a poco. El tabú de lado. Pero se sigue debatiendo. Claro, claro. Y también como hablábamos en estos días de otros temas, guarda relación también muchas veces con la creencia religiosa que uno puede llegar a tener. Pero te decía hace rato, hay pastores, hay padres, hay curas que tienen también impregnados en la piel el arte milenario. Totalmente, un arte de años, de siglos, de miles de años en diferentes partes del mundo, obviamente hoy con otra onda, ¿verdad? La gente lo hace por estética. Yo no sé si él tiene algún tatuaje, nunca hablamos de eso, nunca me mostró. Sí, sí, lo vemos un poco más fornido, pero no sé si tiene algún tatuaje, señor Ibagüero. Le preguntamos, Diego, ¿cómo estás? Buen día. Buen día, Sol, buen día para Lacey, de saludos cordiales para toda la teleaudiencia. Yo no tengo tatuaje, vos tenés a Lacey, Sol, yo sé que tiene. Sí, tengo tatuaje. No, yo no, a veces sí, me tienta un poquitito, a veces no. A lo mejor, más adelante. Ya con esa crisis de los 40, a lo mejor. No, vos sabés que yo ya me fui, me fui, consulté, elegí el dibujo, en realidad era una escritura, y finalmente, al fin, tuve miedo, tuve miedo. Pero hoy les traje para mostrarles. Coqui Tattoo, que es el lugar que vamos a ingresar, hay una persona que se está tatuando. Ah, la pinta, a ver. Avenida La Victoria, en la intersección con Epifanio Mendefleita, para que la gente pueda ubicarse. ¿Vos sabés que un tatuaje hermoso, en cuánto tiempo se puede hacer? Bueno, dependiendo, me imagino, Diego, del tamaño del tatuaje y la complejidad del diseño, ¿eh? Porque hay tatuajes que son bastante sencillos. Y la capacidad del tatuador también. Totalmente. Vi un tatuaje estos días, que fue viral, y creo que tiene que ver mucho con esto que estamos hablando, de este jugador también, de la Olimpia, ¿verdad? Que era impecable, que la verdad... Richard Sánchez. Richard Sánchez, que habrá tardado, no sé, días, incluso. Están esos tatuajes que los jugadores, por lo general, tienen por las piernas, la palma, por la espalda, por la manga, por eso. Y los que mejores venden el tatuaje, para los tatuadores, porque para los tatuadores es un producto, los que mejores venden ese producto son precisamente los jugadores de fútbol. Ah, claro, pero sí, porque ahí está publicidad. A ver, Alexi, no es lo mismo, no es lo mismo que vos y yo nos hagamos tatuajes que se haga, a ver, Roque Santa Cruz, otro jugador. Creo que Roque no tiene, ¿no? Creo que no. No sé, no creo, nunca le vi un... Acá voy a saludarle acá a un amigo. ¿Cómo te va? ¿Cómo andamos? Estaba pensando, Lego, a ese lado. ¿Tu nombre? Pedro Ferentín. ¿Vos tenés tatuaje? No, no, ni ahí. ¿Ni ahí? ¿Te harías? Sí, me haría. ¿Vos sabés qué? Este es el mejor lugar para... La publicidad. ¿No querés preguntar? ¿Cuánto te puede costar un tatuaje? ¿Estás cerrado, amigo? No, vamos, vamos. No, estoy apurado. Estaba apurado, bueno, pero ¿te harías? Sí, por supuesto. Perfecto. Buen día. O sea que la gente hoy día se puede hacer el tatuaje y vamos a ingresar en un local que conocen perfectamente la técnica japonesa y la técnica tradicional americana. Porque indudablemente que cada país... Ahí vamos a ingresar. Hola, ¿cómo estás? Alan, ¿cómo andamos, Alan? Súper bien, súper bien. Trabajando, ¿están aquí, eh? A full, a full. ¿En verano la gente se tatúa más que en invierno? Eh, creo que sí. La gente viene más preparada con el verano, quiere mostrar el tatuaje, entonces viene y se tatúan más. ¿La gente ya viene con un diseño a la mente o acá viene a elegir? Eh, hay varios tipos de clientes. Hay gente que viene ya con el diseño listo, quiero esto, esto, y hay gente que viene y te pide, hace lo que vos sabés, quiero esto, te da la idea y deja a tu cargo. Alan, ¿la gente se tatúa por convicción o porque su mamá le dice que no se haga? Eh, a ver, capaz que ambos, capaz que ambos. Hay gente rebelde que piensa de esa manera, ¿verdad? Totalmente, amigo, totalmente. Bueno, voy a pasar un poquitito, voy a molestarle a Koki que está trabajando con una técnica espectacular, fíjese los colores que tiene. Esto le está llevando a Koki aproximadamente 20 minutos, él nos va a decir mejor cuánto le va a llevar. Hola Koki, buen día. ¿Qué tal, cómo están? ¿Qué tal, de qué se trata este hermoso dibujo realmente? Esto es un tatuaje de estilo japonés, que es un houju, un amuleto de la suerte, y ya está, listo el tatuaje. ¿Esto no duele? Tatuaje sí duele, siempre duele. Hay lugares que duelen más y lugares que duelen menos, pero siempre duele. ¿De qué dependo eso? ¿De la parte carnosa del cuerpo, donde hay mucho hueso? Donde hay mucho hueso, terminación nerviosa, sobre todo el cuello, no hay hueso, el cuello duele bastante, las costillas, el pecho. ¿Este tatuaje va a requerir otros retoques, otras sesiones o no? No, 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 para nada. Está listo, el tatuaje queda, si está bien pinchado, como se dice vulgarmente, ya el tatuaje queda para siempre. En comparación con, a ver, los 80, los 90, hoy día se tienen múltiples herramientas para que el tatuaje salga perfecto y de una vez ya se liquide, ¿no? Claro, claro, están las máquinas que van mejorando, en sí casi son las mismas, pero van mejorando las técnicas, los fabricantes de máquinas, las tintas mismas, todo va evolucionando, digamos. Por ejemplo, Koki está haciendo ahora un curso de la técnica o estilo japonés, y acá se desarrolla eso, el estilo japonés y el estilo tradicional americano, me decías. Sí, sí, es lo que estudiamos nosotros acá, acá el curso no hay, pero sí es lo que estudiamos nosotros acá, tenemos libros, vamos investigando y eso, dibujando. ¿Vos desde los cuántos años tatuabas? Yo tatué hace bastante ya, yo empecé a tatuarme yo a los 13 años, por error, no le recomiendo, y a los 14 armé una maquinita casera y empecé a tatuar. ¿Anteriormente era aguja y tinta china la cuestión? Así mismo, aguja y tinta china. Hay una canción incluso que habla de eso, nos hicimos tatuajes, ¿era así de precario? Así mismo, así mismo. Porque en día hay todos máquinas. Sí, sí, hay máquinas, todo va evolucionando. ¿Esto todavía falta algún retoque? No, no, ya está todo listo. A ver, ¿tu nombre cuál es? Guillermo. Guillermo, ¿cuántos años vas a tener Guillermo? 17. ¿Por convicción propia te hiciste tatuaje? Sí, por mí. ¿O porque tu mamá te dice que no? No, por mí no. ¿Ellos no tienen problema? No, ya no tienen problema. ¿Se siente? ¿Duele? ¿No duele? Sí, la verdad que esta parte no duele, sino la parte más sensible, la de arriba, no más lo que duele esta parte, la parte más suave. Y después, esa parte ya no duele más. ¿Este es tu segundo tatuaje, tu primero? Sí, mi segundo tatuaje. Voy a darme la vuelta porque parece que ahí le estoy molestando a mi camarógrafo. A ver, Guillermo, ¿tu segundo tatuaje? Sí. ¿Te harías más? Sí, esa es la idea. Los jóvenes de hoy día, vos, están en el colegio, me imagino, ¿no? Sí, en el colegio. ¿Tus compañeros, la mayoría ya tienen tatuaje? Y la verdad que no, yo soy el único que estoy teniendo ahora. O sea, hay gente que quiere hacerse y hay gente que no. Sí, y su mamá no le deja eso. ¿Este dibujo, Guillermo, lo elegiste vos o ya tenías en mente o acá viniste a elegir? Acá nomás vine a elegir. ¿Estuviste observando? ¿Te recomendó? Me recomendó ese. ¿Y tu primer tatuaje te hizo Koki? Sí, Koki también. O sea, que ya un cliente fiel de Koki. De Koki, sí. Ahí está. Koki, danos tu número de teléfono para que la gente por ahí esté interesada en tu trabajo y pueda llegar hasta tu local. Sí, sin problema. El 0981-200-991. 20991-0981. Así que Sol, Alexis, tienen anotado acá. Y fíjense, hoy día han cambiado. Por eso decimos, anteriormente la precariedad era un elemento. Esto, fíjense, hoy día hay camillas, tienen todas las herramientas para que uno oye. Este salón es completamente climatizado. Y tiene que ser higiénico también, por supuesto, porque obviamente siempre se habla de esa seguridad a la hora de ir a un estudio de tatuajes, ¿verdad? Que te dé la tranquilidad de que sea higiénico, que tenga todas las herramientas, que te muestren los elementos que van a usar. Algunos recursos de emergencia. Claro, los recursos también, ¿verdad? Porque tampoco es decir, ay, me quiero hacer un tatuaje y utiliza, y se va a cualquier localcito que encuentra, ¿verdad? Con tal de precio. Una consulta, Diego, ¿hay una especie de testaño previo para ver si uno puede reaccionar a la tinta? Una reacción alérgica. Muy buena pregunta. Alan, ¿esto qué está haciendo ahora Coqui? ¿De qué se trata? Bueno, ahora mismo Coqui acaba de terminar el tatuaje, acaba de limpiar todo, y lo que hace es colocarle un pañito húmedo y le está colocando un papel film, que ahora esto él va a hacer sangrar por un par de minutos para luego quitarle la foto. Al culminar todo esto, él vuelve a tapar el tatuaje para que el cliente, la persona, pueda ir a su casa cubierto. Si van en X lugar, sí o sí tienen que fijarse en eso. Este es un proceso. A ver, Alan, ¿y hay una prueba cutánea, una prueba de piel por si tolera o no tolera? Ya sea la tinta o la... ¿Viste que te claman la piel? Claro, no, generalmente no suele reaccionar ningún pigmento porque viene preparado para la piel, ¿verdad? Pero, qué sé yo, en todo caso, la persona sí, la persona que acude a tatuarse debería saber si... Si eres alérgico en la piel. Claro, si tiene algún tipo de alergia, cosas así, entonces tiene que hacer saber eso. Pero hay una conversación previa. Obvio, obvio, claro, tal cual, sí. Si tiene tatuaje, ya se deduce que no tiene problema. Claro, más vale. Entonces la persona viene, se conversa sobre lo que se quiere hacer y demás, y listo. Te escucho, Sol. Hay unos tintes que son justamente antialérgicos para evitar que se expongan ya estos. O sea, hay tintes especiales que tienen esa particularidad, ¿verdad? O sea, son elementos para tener en cuenta aquellos que quieran utilizar también... Claro, claro. ¿Cómo se llama? Para no sentir la... Anestesia. La anestesia también, ¿verdad? Hay algunos que optan dependiendo, porque dependiendo del lugar donde te haces, te puede llegar a doler mucho. En mi caso, yo me hice en la espalda y sí, fue un dolor bastante importante. Entonces, cada uno puede elegir también, me imagino, ¿verdad? Sí, totalmente, Joqui. A ver, este proceso, uno llega a la casa, ¿cuánto tiempo tiene que tener así vendada el brazo? Esto yo le voy a quitar en un momento, cinco minutos más o menos, para que sangre un poco la piel y que quede lista para la foto, digamos. Después, sí, le pongo, como dijo el compañero Alan, le ponemos un pañito húmedo. Los que usan la toallita de bebé, más conocida. Y le tapamos con el papel fil de vuelta, y por lo menos cinco a seis horas tiene que estar envuelto. ¿Uno puede bañarse después de esto? Sí, sí, sin problema, sin problema. O sea, que con el aseo no hay drama. No, 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 para nada. Eso ya depende del cliente si se quiere bañar o no. Claro, a ver, ¿y acá hay materiales antialérgicos también? Sí, las tintas vienen preparadas ya, las tintas vienen preparadas. Los fabricantes ya traen eso, casi todos son antialérgicos. ¿Problema de alergia prácticamente no existe? No, no existe, no existe. Ahí está. ¿Y acá, Guillermo, listo? Sí, terminado. ¿Dónde más te gustaría hacerte después? No sé, de aquí a un año, seis meses, no sé lo que vos digas. ¿Piernas? No, el brazo no. El brazo no me gustaría hacerlo. Completo. A ver, eso también me gustaría saber, Coqui, ¿dónde se hacen más la gente? ¿Los brazos, las piernas, la espalda, cuello? Eso ya depende casi de cada uno. ¿Pero funciona tu cantidad de clientes? Y los brazos, las piernas es lo que más se tatúan. Los brazos y las piernas. Pecho muy poco, la gente ya sabe por el dolor, entonces procura evitar. Alexi, vos, por ejemplo, ¿dónde te haría el tatuaje? En el pecho. ¿En serio? Sí, cerca del corazón, la insignia de Cúcero Porteño. Mirá un poco, con todo. Acá, acá. En este momento, Alexi, yo no me haría eso, por ejemplo. No, porque estoy convencido. Es por tu visión, por sentimiento. Acá la insignia de Cúcero Porteño. Por ejemplo, por ejemplo, las nalgas no te haría, por ejemplo. No, 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 no. Ay, qué dolor. ¿Sabes por qué, Diego? El proceso previo es muy exceso, ¿verdad? No, 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 no. Hay que despejar la zona primero. Por Dios, imagínate, ¿por qué hacen eso? Por ejemplo, José, mochame aquel dragón, aquel dragón, ese dragón, es que estamos viendo, ahí vamos a mostrar un dragón. Coqui, ¿cuánto tiempo puede llevar ese dragón, pero cargándole de colores? Sería para dos sesiones ya. Sería para una sesión de líneas y negro, y la siguiente sesión de colores. Sería más o menos siete horas de trabajo. ¿Cuál fue el trabajo que más tiempo le tocó hacer, Diego, a él? ¿El trabajo que te llevó más tiempo haber producido? Y trabajo de espalda. Trabajo de espalda llevan muchas sesiones, muchas horas encima. Y pueden llevar más o menos veinte horas, pero claro, no... ¿Uno que te acordás, así, que te llevó esa cantidad de horas, por ejemplo? Sí, la primera espalda que hice. Quizás por la inexperiencia en aquel entonces, pero casi veinte horas, más o menos. Claro, porque me imagino que como artistas, ustedes también tratan de sacar perfecto el dibujo, ¿verdad? Sí, eso es lo que procuramos todos siempre. Lexy, yo veo tu letra y yo veo mi letra. No, nosotros... La única forma que nosotros escribimos viene por computadora. Sí. Es horrible. Y además, es como un recetario médico. Claro, yo le decía a Koki... Ellos son artistas. Dibujar bien es un arte, ¿no? Es así nomás. A ver... Una consultita, Diego. Los demás... Sí, sí, te escucho, te escucho. En partes íntimas, tanto hombres como mujeres también, ¿ya hay tatuajes? O sea, de que se hacen, se hacen, pero lo más llamativo, por ejemplo, no sé, en partes íntimas. ¿Qué pego? En partes íntimas también se hacen. Sí, sí, se hacen. En todo el cuerpo prácticamente se puede tatuar. Incluso los bodysuitos, digamos, los japoneses, es hasta detrás de la pierna y toda la nalga también. De la espalda hasta la nalga completa. ¿La persona, tanto varón o mujer, más joven que se hizo tatuaje contigo? Y sí, sería más o menos 14 años. 14. Pero con el permiso, con su padre, me imagino. Con sus padres. ¿El papá o la mamá autoriza para ti? Claro, claro. En ese caso vinieron ambos. Vinieron la papá y la... ¿Qué se hizo a los tatuajes? ¿Y el joven adulto, más adulto, que vino a tatuarse contigo? Para mí, que fue mi papá a los 60 años. El papá se hizo a los 60 años. Pero vos sabés que para ellos, a Lacey y Sol, para Koki como para Alan, que ya tuvieron la experiencia de tatuarle a sus padres. Dice que es una emoción indescriptible eso. Sí, así mismo, así mismo. Es que tanto tiempo... Uno al papá le ve como el corrector, que no va a hacer jamás lo que uno hace. Claro, es que tanto tiempo estuvo negando, no, no, no. Y después al final termina andatudándose de algo espectacular. Y que tu papá tenía un ancla, ¿no? Sí, sí, sí. Por la marina que estuvo. Qué lindo. Y Alan también, Alan, vos me comentabas que tu papá también se tatuó. Sí, amigo. Tuve el orgullo y el placer de tatuarle a mi viejo a los 40 y pico años. Entonces se copó él. Y de hecho que ya tiene varios. Pero antes se negaba categóricamente. No, totalmente, totalmente. Fue todo un tema cuando yo me hice el primer tatuaje. Así que igual, ahora ya él va seguramente por otro. ¿Vos ya perdiste la cuenta de los tuyos? No, yo ya perdí la cuenta de los míos. Me voy a preguntar para Coqui. Coqui, ¿vos cuánto tatuaje tenés? No, ya no tengo la cuenta. No tengo la cuenta. Bueno, voy a salir nuevamente a la calle. Quiero mostrar dónde está ubicado. Y a ver si podemos conversar con la gente. Hacer una breve encuesta, por ejemplo. Dale. Porque hay de todo. Hace rato estuve preguntando. Claro. Y hay gente que se quiere hacer y hay gente que no quiere hacerse. Así como el joven que recién cruzó por aquí nos decía. Sí, yo me haría. Yo me haría, decía. Habría una señora, por ejemplo. Habría la victoria en la intersección con Epifanio Méndez Fleita. Estamos prácticamente a 100 metros del hospital materno infantil del barrio San Pablo. Sí, sí, sí. ¿Conocen ustedes el barrio San Pablo? Sí, señor. El barrio San Pablo es ahí cerquita. Cerquita de la avenida también Fernando de la Mora. Hola, señora. Hola. ¿Tu nombre cuál es? Celia Zay. ¿Cómo está, doña Celia? Bien. ¿Al trabajo? No, vengo en el hospital un ratito. Decime, doña Celia, ¿vos tenés tatuaje? No. No. ¿Te asustas? No, no. No me gusta. ¿No te gusta? No. ¿Es la inicial de tu hija, de tu hijo, de tu marido? Ni aún. Ni aún. No hay caso. Gracias, señor Celia, que tenga buen día. Menos, menos. No, vos sabés que eso da gusto porque hay gente que no quiere hacerse y hay gente que sí quiere hacerse, ¿verdad? Claro. Ni aún. Ni aún que le pague. Eso dijo por parido. Diego, vamos a ver que muchísimas gente se está comunicando con nosotros, Diego. Sí. Sí. Acabas que vi el Facebook de una compañera que me... Ah, perdón. No, nada, nada. Después le damos los mensajes que me abrieron acá en Facebook y... Otro lado. Bueno, a ver, la cinta ahí. Ah, cuidado con eso. Sí, sí, sí. Por la duda. Hola. Hola, señora. ¿Qué está cogiendo? Mira un poco su bebé. Qué hermoso. ¿Ven a ver, nene? Varones. ¿Varoncito? Sí. Mi corazón. ¿Cuánto tiempo tiene? Un mes, diez días. Amor de mi vida. Un mes. Vos, señora, ¿cuál es tu nombre? Benedicta. Benedicta. ¿Vos tenés tatuaje, Benedicta? No. ¿Y no te gusta? No. ¿Te haría uno? No. No, no, no. ¿Vos tenés tu nieto? No. No, no, bueno, gracias. Que tenga buen día. Qué hermoso bebé. Sí. Señorita, hola. ¿Cómo estás? Bien. ¿Tu nombre? Diana. Diana. ¿Vos tenés tatuaje? No. ¿No te gusta? Sí, me gusta. ¿Te haría? Sí. ¿Qué te pondrías, por ejemplo? ¿Y un gato? ¿Eh? Un gato. Un gato. Un lindo gato. Sí. Unas cada 30 a 50 metros hay una casa de tatuaje que hacen hermoso. Que tengan buen día. Gracias. Muy amable. Bueno, ahí está la gente. Habla la gente. Habla la gente. A ver, recorro aquí. Hola. ¿Qué tal? ¿Puedo hablar contigo un ratito? ¿Cómo te llamas? Guaita. ¿Tenés tatuaje? No. ¿No? ¿Te gusta? Sí. ¿Te harías? Sí. ¿Qué, por ejemplo, te harías? Mi nombre. ¿Tu nombre? Por ahora. Sí. Y, por ejemplo, si vos te enamoraste de un novio, perdidamente enamorada, ¿te harías el tatuaje? ¿No te puedo arrepentir? No. No. Porque eso termina, ¿verdad? Sí. ¿Y cómo vas a borrar después de tachar todo? Que tenga buen día. Gracias. Hola, mi corazón. Vení un poco. ¿A vos te gusta el tatuaje? Ay, nada. ¿Eh? Mi vida, mi amor. Bueno, así está la cuestión acá. Esta es la esquina. Empatado. Ahí está. Avenida La Victoria Epifano Mendes Fleita. A 50 metros de aquí, nosotros vinimos caminando. Esta local, un hermoso local, tiene todas las técnicas. Y la gente puede hacerse. Esto ya es una decisión de la gente. Como les decía yo, me fui, pregunté, me hicieron el presupuesto. Pero al final tuve miedo y dejé de lado. Cada uno, mira que después vamos a debatir este tema de tatuarse el nombre de las parejas. Porque es que mucha gente arrepentida. Uy, después fotografía incluso el rostro de sus parejas que después tuvieron que tapar con cualquier cosa. Ahí está la tinta color piel, supuestamente. Para ir tapando, pero igual queda. No, no, hay que hacer un tatuaje en sí. Algo artístico, en realidad. Algo artístico, en realidad. Bueno, Diego. Algo neutro. Por ejemplo, puede ser un dibujo que les identifique, por ejemplo. También, claro. Yo no sé, yo me agarró ganas de hacerme más tatuajes después de tu enlace, Diego. Así que voy a estar seguramente pasando por ahí. Sabes vender el tema del tatuaje, Diego. A mucha gente le terminó convenciendo. Mira al señor que entra con... No, ¿sabes qué? Lo único que voy a reclamar es mi comisión a partir de ahora. Totalmente. Un descuento por cada vez que viene de parte de Diego Oro. Gracias, Dieguito. Te mandamos un abrazo. Ok. Hasta luego.